Todos están celebrando el estreno de las chicas superpoderosas. Entonces, vamos a hacerlo otra vez. Muy bien, pero solo una vez más. Nuevos episodios. Más villanos. Oye, Neotón, hora de una neopaliza. Y más victorias. Llegó la hora de calentar y asipación. ¡Cansa ya! Las chicas superpoderosas. Nuevos episodios. Lunes por Cartoon Network.